Y ya no vive, si no es a su lado nunca sale y él decide que ropa se pone pero piensa que eres libre no mereces esto y solo tienes que decirle ya de una vez que quieres ser feliz, que no eres su criada y que esto ha llegado hasta aquí lo vuestro se ha acabado y ya no volverás en ti la garra de su mano que quieres ser feliz, que no eres su criada y que esto ha llegado hasta aquí lo vuestro se ha acabado y ya no volverás en ti la garra de su mano lo vuestro se ha acabado y ya no volverás en ti